Hay que estar pasándola súper bien porque es el alcalde, el alcalde y está en la elección de la reina. Pero lo cierto, mis queridos amigos, es que lamentablemente, lamentablemente, las funciones de guarderas no han sido las que tal vez esperaron muchos con la salida de Yunda. Entonces, le hicieron la vida de cuadritos a Yunda, tampoco lo justifico, pero hablando la verdad, a Yunda lo sacaron por ser exagerado, por una coma mal hecha. Y están ocurriendo cosas tremendas con el señor guarderas. Primero, decenas de profesores abandonaron las instituciones municipales desde la posesión de guarderas. 58 docentes abandonaron las instituciones educativas a cargo del municipio. Desde la posesión de guarderas como alcalde de la ciudad, la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte informó que plantean contratar nuevos docentes para el inicio de clases. El Secretario de Educación y Recreación informó que tras el cambio de administración se reportó la salida de 24 docentes. En las últimas semanas, otras 34 personas más serán despedidas. Calle indicó que los planteles que reportaron salida son la unidad Julio Moreno, unidad Sucre, Colegio Fernández Madrid. El titular de la Secretaría mencionó lo siguiente. Ya tenemos las partidas para reemplazar los espacios vacantes dejados por estos rectores, vicerectores e inspectores que fueron cesados. El secretario dijo que se plantea tener una plantilla completa hasta el próximo 7 de diciembre. Sin embargo, no se descarta la salida de más miembros de la comunidad educativa. Santiago Guarderas indicó que muchos docentes partieron porque estaban con contratos ocasionales y se dirigieron a otras instituciones. Bueno, por otro lado, el señor Fernando Carrion, no sé si lo tengo en foto referencia, y si no, bueno, no importa. El señor Fernando Carrion manifiesta que desde que Guarderas asumió la alcaldía no hay cambios sustanciales, no hay proyectos, más allá de la represión en el centro histórico. El urbanista Fernando Carrion se refirió a las encuestas que dan el 21% de aprobación al alcalde de Quito. Que me acuerdo, ahora que leo esto, Yunda había reaccionado y dijo, qué raro, qué raro, porque si me sacaron mínimo debía tener por lo menos 80% de aceptación Guarderas. Pero bueno, así es, ¿no? El tema de Yunda fue político, netamente político. Dice acá, las encuestas que le dan el 21% a Guarderas, porcentaje que dijo es el mismo que obtuvo Jorge Yunda en votos cuando ganó la alcaldía y es casi la mitad de cuando salió de su cargo. Sin embargo, indicó que el dato es preocupante, es que al 33% le da lo mismo la presencia de guarderas. Lo que da cuenta de un municipio sin proximidad a la ciudadanía. No está posesionando ni para bien ni para mal ese dato es más complicado. Criticó la ausencia de concejales en los medios de comunicación, mismos que previo a la salida de Yunda tenían una expresión impresionante de opinión pública y ahora ni siquiera se ven iniciativas legislativas importantes. Reprochó que en la sesión donde se debatió el presupuesto del próximo año, la lógica sigue siendo la misma respecto al peso del metro y la movilidad. Es decir, que la capital se convirtió en un cabildo que no puede producir más allá de eso. Y una segunda cosa que llama la atención es el peso que tiene el gasto corriente. Lo que no está en los medios no existe. Lo que no está en el presupuesto no se hace. El experto hace una referencia. Indicó que pese a la bajísima capacidad de inversión en otras áreas, guarderas asignó 1.3 millones para fiestas, cosa que no ocurría en la administración de Yunda, pero sí de Mauricio Rodas. La mayoría destinado a conciertos. Se regresó a la misma concepción de entender que las fiestas son de los barrios, que son básicamente en los espacios públicos. Y hoy día son grandes conciertos en los parques de forma gratuita, donde la gente no tendrá un rol activo, sino pasivo, solo ir y mirar. Bueno, ahí están mis queridos amigos las situaciones que se están dando en Quito. Ojalá que por el bien de la ciudad pueda cambiar un poco la situación, pero parecería ser que no es así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!